Hola mi nombre es Miguel Martínez, doy la bienvenida al canal de clasesdeguitarra.com.co El día de hoy vamos a hablar acerca de la escala pentatónica mayor entonces si quieres aprender a tocarla te invito a ver la siguiente lección La escala pentatónica mayor es fácilmente una de las escalas más utilizadas a nivel mundial por todos los guitarristas porque porque es una escala que no sólo es fácil de tocar como veremos más adelante sino porque es una escala que también es muy estable en su sonido es una escala que nos genera muy poca atención y al tener esa particularidad pues es una escala que podemos llegar a considerar en cierta manera a prueba de errores entonces lo primero que tenemos que entender nosotros es escala pentatónica porque la escala pentatónica es una escala de cinco notas pentatonos cinco tonos pentatónica y la pregunta que tiene que hacerse uno es cuando tú tienes una escala mayor tomamos como ejemplo la escala de do mayor torre mi fa sol la si do que dos notas le puedo quitar yo a esta escala de do mayor para convertirla en una escala pentatónica que notas le debo quitar a la escala para que sea pentatónica y más importante porque se las voy a quitar porque esas dos notas en particular para esto vamos a remontarnos unos siglos bien atrás hacia el renacimiento y vamos a encontrar una cosa en particular resulta que en el renacimiento había un intervalo intervalo la distancia que existe entre dos notas que se consideraba el intervalo del diablo que se consideraba la disonancia más fuerte de todas y era un intervalo que era prohibido era algo que en teoría no se podía utilizar en la música ese intervalo es el tritono tritono es un espacio entre dos notas que suman tres tonos si tú miras la escala de do mayor do re mi fa sol la si do la que tenemos acá vas a ver que solamente sucede eso en un punto y es entre la nota fa y la nota si es el único punto de la escala que te suma tres tonos peor aún este es el intervalo simétrico quiere decir que si yo lo invierto yo lo coloco del si al fa voy a encontrar de si a do medio tono do re uno re mi otro mi fa medio tono nuevamente encuentro tres tonos es de por sí el único intervalo donde sucede eso que yo tengo tres tonos sin importar cómo lo ponga o tengo el mismo valor sin importar cómo lo coloque en este caso del fa al si o del si al fa obtener siempre tres tonos este intervalo este tritono es la característica de los acordes de tipo dominante si tú miras estamos en do mayor si tú miras el acorde de sol 7 una de las cosas que hacen que éste sea un acorde dominante y que sea tensionante y que nos genere tensión que nos haga ir hacia el acorde de do nuevamente con su quinto grado es justamente el tritono el fa y el si que tenemos ese intervalo es lo que hace que nosotros tengamos esa sensación de atracción hacia la nota do lo que hace que el sol 7 vaya hacia el do cuando yo tomo ese tritono yo se lo quito a la escala mayor porque son las notas que como hemos visto generan mayor tensión sobre la escala le quito el cuarto y el séptimo grado yo encuentro una escala que podemos llegar a considerar como una escala sin grados de tensión porque le hemos quitado las notas que generan tensión en la escala las notas que hacen parte del tritono entonces nos genera una escala estable en este caso tienen las notas do re mi sol la do supremamente estable por esas razones que es una escala que es tan utilizada en el mundo porque es una escala estable que podemos llegar a considerar la prueba de errores y por qué es estable porque le hemos quitado el tritono y al quitarle tritono le estamos quitando las dos notas que más generan tensión en la escala bien esa es la explicación de la escala pentatónica y por qué la escala pentatónica funciona ahora pongámosla en la guitarra lo primero que uno debería hacer pues esta es una escala que uno suele aprenderse mucho la digitación ya que manejar esos saltos y saltarse notas en la escala no siempre es tan fácil entonces uno suele aprenderse digitaciones comencemos por una figura muy común para ella sobre la sexta cuerda tenemos nuestra escala pentatónica desde la sexta cuerda ahora yo aquí en el canal tengo un vídeo que se llama cómo extender el registro uniendo las digitaciones y les voy a dejar el link al final para que lo puedan trabajar en él una de las cosas que yo les insisto es que uno tiene que aprenderse las escalas por raíces y es justamente lo que vamos a hacer por raíz que quiere decir vamos a aprenderlo desde diferentes sitios ya lo hicimos en el do de la sexta cuerda ahora hagámoslo en el do de la quinta y nos da una figura diferente ahora desde el do de la cuarta cuerda vamos a la tercera cuerda y vamos a la segunda cuerda cuando tú te aprendes la escala sin las diferentes raíces vas a tener la opción de moverte no vas a quedar atrapado en una digitación no vas a tener que hacer todo el solo de la canción aquí metido en este sitio sino vas a poder moverte fácilmente por el instrumento ¿como? encadenando escalas como les enseñó en esa otra lección yo arranco por esta octava y aquí me pego a la escala de acá y aquí me pego a la escala de acá y he recorrido de acá a acá con una sola escala acuérdate que ese recurso consiste en que yo vengo en la primera octava y una vez llego a la nota do en este caso vuelvo a arrancar la escala llego a la nota do vuelvo a arrancar la escala lo puedo hacer también desde la quinta cuerda llego a la nota do vuelve e inicio la escala esto me permite a mí, puso estando por acá, paso por acá extender la escala por todo el registro y moverme con la escala pentatónica por toda la guitarra entonces yo les dejo esa lección para que puedan hacer ese truquito con esta escala lo puedan manejar que es un recurso realmente útil bien ya sabemos entonces el porqué de la escala pentatónica y hemos visto 5 maneras de tocarla en la guitarra desde las diferentes raíces espero esto les sea útil es un recurso muy chévere es una escala que vamos a utilizar bastante pronto les haré una lección acerca de la escala pentatónica menor para que puedan trabajar los dos lenguajes bien espero esta lección haya sido de su agrado ya conocen la escala pentatónica ya saben el porqué de la escala pentatónica aprovechenla, estudienla es un excelente recurso no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho que estamos publicando lecciones seguido y nos vemos entonces la próxima semana donde vamos a estar trabajando algo de técnica vale, feliz semana para todos salióicos salióicos